...versiones de la historia. Estas son, entre tantas, las madejas de los hilos atrapados en una maraña que se trata de desenredar o sistematizar, puesto que las noticias andan dispersas en libros, en archivos, en boca de ruditos, pero lejos del acceso popular que, diré, en una palabra, malentiende el significado de la patria y, por ende, de nuestra identidad sociolingüística y cultural. De acuerdo a este enfoque, se trata de saber lo que somos, lo que reflejamos de patria a través de nuestras extroversiones. Nosotros somos del espejo en el que se reproduce una nación con su complejidad cultural. Ser ecuatoriano es una cosa y que lo vean como tal es otra. La identidad sentida será un aspecto totalmente diferente a los rasgos con que nos pueden mirar los extraños a nuestra manera de ser. Para que no se equivoquen en atribuirnos como ecuatorianidad cosas erróneas, primeramente debemos tener tal convencimiento. Nosotros primero, como sujetos de nuestras caracterizaciones tenidas como convicciones de la identidad. Con estas reflexiones hemos dado pie para entender una posición historicista y también la visión constructivista que plantea la antropología. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que...